¿Ya estamos? Ya, ahora sí, ya nos conectamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Saludos por Instagram, saludos por Facebook. Hoy estamos estrenando escenario, ¿qué le parece? Atendiendo la petición de nuestro radioescucha que dijo, ay, es que siempre el mismo, se ve como muy plano. Pues ahora hicimos toda la parafernalia para estar aquí desde un ambiente cálido, porque este es su espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy inicio de semana, inicio de tema. Vamos a tener un tema maravilloso, de verdad, créame. Quiero checar audio. ¿Sí se escucha bien? Todos están, a ver, léyele, Patti, porque yo no alcanzo a leer. ¿Se escucha perfecto? ¿Acá se escucha bien? Creo que sí. Si me dicen que se escucha bien, ¿qué le parece el escenario? Dígame, ¿le gusta el escenario? Estamos así. Vea qué preciosas las orquídeas, usted sabe que yo soy fan de las orquídeas. ¿Se escucha bien? Muy bien. Entonces vamos a poder dar inicio a nuestro programa. Muchísimas gracias, Patti. Patti es nuestra asistente que está siempre aquí con toda la actitud apoyándonos en la oficina y en todos los proyectos que nosotros locamente iniciamos, mi reina. Hoy me va a disculpar porque no traigo el lente para alcanzar a leer hasta allá. Esa es la única que ya lo resolveré de alguna manera. He de resolverlo de alguna forma, déjeme veo cómo lo resuelvo, para poder leer sus comentarios. Voy a ver de qué manera lo resuelvo. Yo creo que teniendo aquí una compu, ¿verdad? Sí, a lo mejor mañana, mañana quizá. Hoy le tengo un tema padrísimo, créanme que le tengo un tema padrísimo, que habla sobre las órdenes del amor. Aquí vamos. Y es que desde el momento en que nosotros entramos en esta vida, nosotros vamos a pertenecer a un determinado sistema familiar, nos guste o no, y vamos a ir creciendo estos sistemas como en círculos concéntricos. El primer sistema es el de nuestros padres, el de nuestros hermanos y después serán a lo mejor nuestros compañeros de trabajo. Ahorita les voy a explicar todos los sistemas. Y nos vamos formando y conformando alrededor o dentro de estos sistemas que nosotros vamos viviendo y conviviendo con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros sistemas a los que nosotros pertenecemos? La familia, toda la red familiar. La familia son papá, mamá y hermanos. Pero después todo el sistema, toda nuestra red familiar, que son los abuelos, los tíos, todos los demás parientes, porque son parientes. Nuestra familia de origen son papá, mamá y hermanitos. Y luego, todas aquellas relaciones que libremente nosotros elegimos. Por ejemplo, las relaciones de amigos, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad, de la escuela. Y luego vendrá la relación de pareja también. Y luego la relación con nuestros propios hijos. Y también la relación con el todo. Y esta es la parte espiritual que nosotros vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Porque también tenemos esta relación con el todo. Esta relación con los animales. Esta relación con la naturaleza. Esta relación que nosotros hacemos con alguna creencia religiosa. Pero también es un tipo de relación, ¿no? Al principio quizás, pues vamos al catecismo, que es a donde nos llevan los papás. Pero después nosotros iremos conformando nuestra vida espiritual muy, muy particular. Las condiciones para tener en cuenta, para conseguir que estas relaciones sean realmente fructíferas, sanadoras, felices, alegres, de crecimiento. Y para que estas relaciones puedan crecer y puedan prosperar. En lo esencial están determinadas. Y solamente se nos va a revelar a través de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos y de nuestros actos. ¿Y por qué decimos que ya están predeterminadas? Porque el niño, aunque trae una carga generacional, que también esto es algo que ya está determinado. O sea, cuando yo estoy en la pancita de mamá, pues está determinado. Por ejemplo, que este óvulo, que hoy está fecundado y que soy yo, se empezó a crear en el vientre de mi abuela cuando mi mamá estaba en su vientre. Y que las condiciones que vivía mi abuela en aquel entonces repercutieron en lo que ahora es mi madre y en lo que hoy soy yo. Por eso le digo yo que ya están predeterminadas. No las circunstancias de vida, sino las circunstancias bajo las que nosotros nos vamos a relacionar. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a relacionar con los demás? Es así. Porque hay personas que habrán nacido y crecido en una relación, a lo mejor, donde hubo mucha abundancia, en donde estaba rodeado de amor y de alegría y de bienestar. Y es muy diferente a una persona que haya crecido, por ejemplo, o que haya nacido en un ambiente en donde hay guerra o en donde hay, por ejemplo, todos los niños que ahorita están naciendo en Venezuela, en Nicaragua, no van a tener las mismas condiciones que tenemos nosotros, los niños que nacen en nuestro México en este momento. Que aunque no estamos en las mejores condiciones, probablemente, pero no estamos en condiciones tan precarias como las personas que están viviendo de aquel lado, ¿no? Por eso le decía yo que ya están más o menos predeterminadas y que se van a dar a conocer a través de cómo es que nosotros nos comportamos con ellos. Pero también hay ciertas necesidades que nosotros necesitamos cubrir que se presentan dentro de estos vínculos. Por ejemplo, hay una necesidad de vinculación. En una relación debe de haber un vínculo, no necesariamente, por ejemplo, con el compañero de camión, obviamente, no necesariamente con él. Vamos a hacer un vínculo, vamos a tener una relación pasajera, pero sí con nuestros padres, sí con nuestros hermanos, sí con nuestras parejas, sí con aquellas personas que son significativos. Nosotros, los seres humanos, tenemos la necesidad de vincularnos cuando estamos viviendo en comunidad. Esta es una necesidad que deberá de ser cubierta. La otra es, y esta es en donde yo me voy a clavar un rato, la necesidad de tomar y dar en equilibrio. De tomar y dar en equilibrio. En esto me voy a estacionar un poquito más. Y la necesidad de que nosotros podamos encontrar una seguridad dentro de un ambiente social y familiar que de alguna manera hacen previsibles nuestras relaciones. De ahí tan importante que son los límites, las reglas dentro de cualquier sistema. Nosotros vamos a experimentar estas tres necesidades como algo instintivo. No es que yo lo piense, por eso es una necesidad, como algo instintivo. Y vamos a percibir en estas necesidades una fuerza que pueden favorecernos y que de alguna manera nos llevan a exigir al otro, sobre todo en el dar y tomar. Y que nos van a dirigir para obtener, porque el objetivo es obtener seguridad, obtener confianza en el ambiente. De manera muy sensible nosotros vamos a poder percibir estas fuerzas a través de la conciencia. Mientras más conscientes seamos de nuestra vida, de lo que estamos haciendo, de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, vamos a poder tener claridad sobre esta necesidad. si es una necesidad que viene como una exigencia de la nada, nada más porque hoy amanecí de luna, o una necesidad real que yo tengo que cubrir para mi subsistencia alegre, contenta en este momento de mi vida. Voy a hablar someramente acerca de la vinculación, porque esto lo trabajé mucho la semana pasada, que hablábamos de las relaciones. Y sí le puedo decir, mire, los árboles no eligen en dónde crecer. Los árboles crecen. Pueden estar o en el camellón de algún lugar, o pueden estar en un bosque, o pueden estar en una pradera. Y simple y sencillamente se desarrollan siendo árboles, árboles de acuerdo al jardinero que se hizo cargo de ellos, o simple y sencillamente crecen de una manera salvaje o silvestre, más que salvaje, silvestre, como sucede con los árboles del bosque. Bueno, lo mismo sucede con los niños. Y todos fuimos niños en algún momento de la vida. Todos llegamos a casa, fuimos niños, y un niño se va a integrar a un grupo, a ese primer grupo que es su familia, sin cuestionar absolutamente nada, porque si cuestiona está en peligro su seguridad, porque él ve a sus padres como su única fuente de seguridad. Entonces se va a integrar, se va a adaptar a ese ambiente, le guste o no, y se va a desarrollar favorablemente o no, pero no tiene otra opción. ¿Por qué? Porque si no pudiera él integrarse, su supervivencia está en peligro. Por eso en muchas ocasiones, cuando hay un ambiente hostil, el niño se tiene que integrar a ese ambiente hostil, muchas veces sacrificando su bienestar por el bienestar del vínculo. ¿Por qué? Si el niño sabe que es aceptado por ese, su seguridad y su desarrollo para él, están seguros independientemente, créame independientemente, de que sea un ambiente favorable o no. ¿Sí? Por eso está la necesidad del vínculo. En otros programas voy a retomar esta parte, porque así como nosotros lo aprendimos, lo vamos a replicar en nuestras relaciones posteriores. Así como nosotros aprendimos a integrarnos en un ambiente de inicio, que es nuestra familia, de la misma manera, créame, de la misma forma, nosotros vamos a replicar esta forma en las otras relaciones. Pero aquí viene la parte importante, que es el equilibrio entre dar y tomar. En donde a veces, y aquí nos vamos a llevar un ratito, porque quiero que quede lo más claro posible, y ojalá, ojalá de verdad, lo tomemos y lo hagamos nuestro y lo empezamos a practicar. Porque, ay, estuvo padrísimo el programa. Pues sí, pero ¿con qué me quedo y cómo lo aplico? Porque no únicamente es el contenido padre, sino llevarlo a la práctica como para seguir creciendo, ¿no? Mire, en todos los sistemas vivos, en todos, en todos los sistemas vivos, hay una ley que se llama la ley de la compensación. Y esto es una ley natural. Por ejemplo, si pensamos en un árbol, el árbol toma el anídrido carbónico y lo regresa y da oxígeno. ¿Cierto? Bueno, lo mismo pasa con las nubes, lo mismo pasa con las plantitas, toman los nutrientes de la tierra, crecen y luego nos dan flores, frutos, sombra, algunos nutrientes. Esta es la ley de compensación, ¿no? Si se mantiene un equilibrio entre lo que damos y lo que tomamos, entonces la vida sigue. Por eso ahorita estamos en riesgo, y aunque no lo vemos tan inminente, estamos en riesgo como población, como humanos, como raza humana, porque hemos tomado más de lo que hemos dado a la naturaleza. Tomamos más y regresamos poco, ¿sí? En otras culturas, en nuestros ancestros, solamente cazaban lo que se iban a comer y aquello que no se comían como los huesos, como las pieles, no todas las pieles, las regresaban, por ejemplo, en los esquimales, regresaban, ellos tomaban la grasa, tomaban la carne, pero la piel de las focas no siempre la tomaban porque tenían suficientes y la regresaban al mar para el alimento de otras especies. Nosotros no, nosotros hemos tomado más de lo que hemos dado, pero lo hacemos con lo poco y lo hacemos con lo mucho. Entonces, le voy a explicar esta falta de equilibrio. Primero, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros como personas, como seres humanos, ¿no? Bueno, déjeme, le recuerdo, tenemos aquí nuestro WhatsApp. Si usted quiere compartirnos sus dudas o algún comentario, bueno, pues está abierto. Triple 3, 450-8888. Triple 3, 450-8888. Y tenemos dos teléfonos fijos, 33, 44, 58, 66 y terminación 77. Bueno, seguimos con esto del tomar y dar. La necesidad de un equilibrio entre el tomar y el dar hace posible el intercambio entre nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que nos sucede cuando recibimos nosotros un regalo? De inmediato nos dan ganas como de tener la misma atención con el que me lo dio. Recibí el día de mi cumpleaños y si es parte de nuestro grupo de amigos, digo, ¿cuándo es el cumple de él para, de alguna manera, compensarlo? Bueno, en este equilibrio esta necesidad de compensar es una manera de regular lo que yo tomo y regulo, mantengo el equilibrio cuando yo regreso. El proceso es el siguiente. Por ejemplo, vamos a verlo en una relación de pareja. El hombre le da a la mujer algo y en consecuencia ella por un lado se siente presionada por haberlo tomado y es decir, cuando yo recibo algo del otro siento esta presioncita interna de por muy bolle que sea, por muy lindo que sea de híjole estoy perdiendo un poquito de mi libertad porque ahora me siento con esta presión de compensar y de entregar ¿sí? Que es muchas veces las estrategias malavidas quiero decirle no buenas malavidas en donde un hombre te lleva a cenar te lleva a tomar la copa te compra las flores en el restaurante y luego te quiere llevar a la cama y entonces muchas mujeres aceptan ir a la cama porque híjole fue un cuento no en el restaurante me dio las flores pasó por mí me ha llamado toda la semana que no me acueste con él ¿no? me dijo que no y entonces caemos redonditas es esa presión que sentimos porque siempre me vivo como en deuda y entonces eso yo no digo que esté bien ¿eh? yo no digo que esté bien pero es algo que pasa es algo que pasa ¿qué pasa cuando nuestra pareja por ejemplo nos da algo? nosotros nos vivimos como en deuda y esta deuda nosotros la pagamos atendiéndolo este haciendo de comer estando al pendiente de su ropa cuidando precisamente lo que nosotros estamos encargadas de hacer para compensar un poquito lo que nos da si nos lleva al cine si nos da un regalo el día de la madre o el día de nuestro cumpleaños lo compensamos el día de su cumpleaños regalándole algo ¿cierto? esto es lo que hace que mantenga el equilibrio nada más que fíjese aquí hay un elemento que le voy a compartir para que usted lo considere porque esto se da en lo bueno pero también se da en lo malo cuando yo recibo algo hay una necesidad de compensar pero un poquito más me dan ganas de dar pero un poquito más ¿sí? hay un un cuento en en África que este puede ejemplificar lo que le estoy diciendo mire dice en África un misionero fue trasladado a otra región y la mañana de la partida llegó un hombre que había caminado varias horas para despedirse de él y regalarle una pequeña cantidad de dinero el valor del regalo equivalía a unos 30 peniques el misionero se dio cuenta de que el hombre quería darle las gracias ya que lo había visitado varias veces en su poblado cuando había estado enfermo también sabía que esos 30 peniques eran una gran cantidad de dinero para él por un momento se vio tentado de devolvérselo incluso de regalarle algo más pero después se lo pensó cogió el dinero y le dio las gracias ¿y sabe por qué? porque esto es lo que mantiene el equilibrio a veces hay personas que saben dar ¿sí? sin tomar y esto rompe el equilibrio y hay personas que toman más de lo que dan y esto también rompe el equilibrio la felicidad se va a regir por la cuantía del dar y tomar la felicidad en una relación va a depender de esto en la medida en que yo tomo pero que también doy cuando yo solamente doy o yo solamente tomo la felicidad no es posible le voy a poner un ejemplo en una relación de pareja yo te doy una atención yo estoy al pendiente de tus alimentos yo te tomo las llamadas cada vez que me hablas yo te mando los mensajes yo respondo los mensajes cada vez que tú me lo mandas no nada más te dejo en visto y esa es una manera de darte y tú cuando me lo das yo lo recibo y entonces te contesto y yo te doy tomo ese mensaje como esa señal de que te estabas acordando de mí lo recibo y te compenso y te doy mi respuesta cuando yo te digo te amo y tú me dices yo también te amo estamos en equilibrio pero ¿qué pasa cuando solamente es uno el que da y el otro es el que recibe? esto no aplica para los hijos para los hijos es diferente ahorita voy a trabajar con los hijos pero si yo nada más tomo lo que tú me das y no te doy nada a cambio ni siquiera un ok desde el ok ya no estoy manteniendo el equilibrio ¿se acuerda que lo positivo siempre damos un poquito más? yo te digo te amo y yo te digo yo también amor mucho o yo te digo te amo y te contesto gracias ¿ah? ¿gracias? ¿really? gracias quédate con tus gracias quédate con tus gracias ese gracias no me regresa a nada las gracias es una manera muy barata sobre todo en el asunto de las relaciones ante algo de tanto valor como abrirme en mi intimidad y decirte te amo un gracias es nada y entonces se va generando una deuda en uno de ellos ¿no? un gran movimiento entre dar y tomar siempre viene acompañado de una sensación de alegría cuando yo te contesto el mensaje cuando tú me lo mandas no de obligación ¿eh? sino de alegría por eso es algo que no se puede pedir porque si yo te lo pido deja de tener la magia a la hora de que lo recibo porque los afectos no se piden se viven se otorgan se reciben se regresan pero no se pueden pedir simple y sencillamente no se pueden pedir porque se pierde esta magia ¿qué pasa si yo solamente doy y no tomo? número uno en este ejemplo que le acabo de poner la relación el vínculo se desgasta porque solamente uno lo sostiene y esto no es posible ¿se acuerda que hablábamos de que los dos éramos responsables de alimentar este tercer cuerpo? si yo solamente le doy un alimento es como comer todos los días pollo, pollo, pollo pollo, pollo puede ser delicioso el pollo pero también falta la verdurita pero también falta el carbohidrato pero también falta la fibra y a lo mejor tú eres el que traes ese paquetito yo le doy el pollo y a ti te tocaba darle la lechuga y no se lo estás dando entonces ahí es en donde esta situación cambia ¿no? donde ya no es ya no hay el equilibrio pero también hay otra cosa que se presenta en el dar sin tomar tener derecho a algo es que es una sensación de lo más agradable sentirme que tengo el derecho a algo y claro que gracias a que esta sensación es agradable algunos gusta de conservar esta sensación de tener derecho a algo cuando yo doy tengo derecho a algo tengo derecho a ser compensado pero si no tomo me quedo únicamente con esta sensación de te di y tú me debes ya no es un dar amoroso ya es un estás en deuda conmigo y yo no recibo precisamente porque es tan agradable sentir que estás en deuda conmigo que tengo el derecho sobre y por eso no tomo y esto tampoco es un acto amoroso es como esta frase que dice vale más que tú te sientas obligado conmigo a que yo me sienta obligado contigo no estoy dando este poquito más porque me gusta estoy dando este poquito más sin recibirte porque se me siento con el derecho a que tú te sientas obligado conmigo porque si alguien da sin tomar al cabo de un tiempo los demás tampoco querrán aceptar nada de nosotros y así es como nos vamos quedando solos los otros no van a querer aceptar nada de nosotros porque tú te estás negando a la igualdad entre tú y yo te estás negando a esa igualdad o sea no es posible de verdad que no nos vemos entre iguales yo puedo percibir tu superioridad para conmigo entonces mejor no te recibo nada chato porque no me quiero sentir comprometida pero también está por otro lado el negarse a tomar el mejor no te recibo nada algunos algunos otros así como es tan agradable sentirse con el derecho a para otros es conservar esta inocencia de no te debo nada negándome a tomar lo que tú me das y en un caso así no están obligados a nada y muchas veces se consideran como especiales o mejores porque no te recibo nada porque no tomo nada de ti porque yo así no me siento comprometido contigo fíjese bien la diferencia por un lado dar sin tomar me mantiene en una posición superior donde tú me debes a mí en la otra negarse a tomar significa simple y sencillamente negarse a tomar es no mejor este no tomo nada porque así no 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 te necesito no te debo no es que yo te quiera tener con esta obligación como en el anterior es no te debo nada no quiero nada porque así no te debo absolutamente nada y esta situación se presenta en muchas personas depresivas porque no toman de la vida lo que hay es mejor quedarse en esta sensación de sufrimiento y hasta lo platican como muy honrosos por ejemplo ah fíjate le pedí a mi hijo que me ayudara en tal cosa y me dijo que no ni modo es lo que hay y tú ¿de veras es lo que hay? sí no o mejor no les pido yo voy y yo hago porque no pues no Antonio Porcha dice algo que se lo he repetido no sé si ya se la aprendió pero es mi frase favorita y la que me recuerdo cuando yo me vivo que estoy permitiendo más de lo que es necesario permitir y dice cuanto menos crees ser más soportas y si crees no ser nada soportas todo se lo dejo de tarea se lo repito con gusto cuanto menos uno crecer más soporta y si cree no ser nada soporta todo así que hay que revisar qué tanto doy qué tanto tomo siento que estoy dando de más ¿por qué? ¿cuál es la intención de dar de más sin tomar? sentir que el otro está obligado conmigo o simple y sencillamente no te debo nada porque son dos cosas diferentes que no suman no suman en ninguna relación pero son dos cosas que también existen le decía yo esto no aplica en la relación de padres a hijos aquí sí no aplica reina ahorita sigo con este de los padres a hijos déjeme voy a contestar algunos ahora sí me traje lente mi reina nóteseme la edad ya porque no alcanzo a ver déjeme vamos a a contestar algunos whats que tengo por aquí a ver a ver a ver excelente el escenario muchísimas gracias reina mil gracias por por su comentario dice ahora llueve la saludo porque sé que está en línea ahora la escucharé más tarde me enseña me acompaña mucho un abrazo y felicidades Edna ahora llueve donde vivo y me manda un arcoiris hermosísimo qué divina muchísimas gracias yo ya tiene mucho que no veo arcoiris bueno es que la verdad ya casi ni salgo mi reina dice se escucha más bajito que cuando inició el programa de hoy ¿cómo crees? ¿de verdad? a ver sóplenme si se escucha bien pero sóplenmelo por aquí porque hasta ya no alcanza a ver ay muchísimas gracias Adriana te agradezco muchísimo me van a mandar mis chiles en hogada lo cual me hace muy feliz muchísimas gracias que si le repito la frase acá por Instagram con muchísimo gusto mi reina cuanto menos uno cree ser más soporta y si cree no ser nada soporta todo ok le decía yo que entre los hijos el equilibrio entre dar y tomar no es posible es diferente muy diferente ¿sabe por qué? porque los hijos nunca nunca podrán devolver a sus padres lo dado no es así aquí no aplica sin embargo si hay una manera de compensar si si hay una manera de compensar la vinculación de los hijos con los padres se va a consolidar aún más ah que este era otro requisito que no le había yo comentado en este equilibrio de dar y tomar yo recibo de ti y te doy y yo te doy y luego tú me das y entonces tomo lo que tú me das y lo recibo y luego este yo te doy a ti y tú lo tomas hay una enorme desventaja entre comillo una enorme desventaja el vínculo se fortalece ¿sí? cuando hay esta dinámica el vínculo se fortalece y para muchos será una desventaja por eso ni doy más ni tomo más porque esto me libera de este vínculo contigo simple y sencillamente no lo tomo doy lo que hay la gente siempre se queja de que no hay tiempo el tiempo existe depende de en donde lo invertimos en que invertimos ese tiempo y mire no nos hagamos tarugos cuando hay algo que me interesa me hago el tiempo cuando hay algo que es importante para mí me hago el tiempo cuando no me importas no hay tiempo no me lo doy ¿sabes por qué? porque no me interesa no me importa no hay ese interés esa importancia así que a mí no me vengas con que no tienes tiempo papi no el tiempo existe ¿sí? así que si alguien viene y me dice no tenía tiempo yo le completo con para mí tiempo hay que no me lo quieras otorgar ah chato pues esa ya es otra cosa y entonces lo que se corresponde es apuntar y decir bien o ya sé o ya sé que en la medida en que no me dan hay una parte muy inconsciente probablemente o muy consciente en otras en donde lo que no quiero es fortalecer un vínculo esto es lo que hay detrás ni recibo ni te doy tomo lo que hay y te doy lo indispensable ¿sabes por qué? porque si no se puede fortalecer un vínculo no se fortalece dígame usted ¿sí? debe de haber un altísimo grado de codependencia y de estupidez como para poder querer seguir con alguien que no da porque el hecho de darme no sé si tú me das esta fichita yo digo ay qué lindo me la dio la fichita y la pongo aquí yo digo mira yo aquí tengo esta otra fichita que se la voy a dar también ¿no? está un poquito más grande y más gordita pero pero me da la gana regalarle esta fichita porque esto es lo que nos va haciendo como crecer en pareja cuando no lo hacemos pues simple y sencillamente es porque no queremos ¿sí? porque no hay manera no como que me libera de fortalecer un vínculo ¿sí? ok viene otra le decía yo con los hijos aquí no hay manera de que el hijo me devuelva nada por eso es un absurdo que ahora yo le cobre que le cobre lo que le di porque no hay manera de que me lo devuelva no existe la forma para mí no hay un que ahorita se lo voy a leer por aquí lo traje que se llama la bola de oro que es maravillosa y que puede ejemplificar perfectamente esto que le estoy diciendo probablemente usted diga entonces siempre voy a quedar en deuda con los padres pues por eso sentimos culpa cuando somos adultos cuando somos adultos y vemos a nuestros padres viejos y sentimos la culpa y queremos regresar con ellos o no los queremos traer a nuestra casa es por esa deuda pero sabe que esa es una deuda generacional y sabe cómo se cubre esa deuda dándolo más adelante siempre he dicho que el efecto gratitud entre padres e hijos no es hacia atrás no es que yo les tenga que agradecer a mis padres los tomo y eso ya es bastante los tomo como lo que son con lo que son con lo que tuvieron tomo esa vida que vivieron y la mejoro para los que siguen para mis descendientes no puedo hacerlo para atrás el efecto gratitud no es para atrás y viene esta este cuento es un poema que me parece maravilloso en donde dice por mucho amor que del padre recibiera no se lo pagué ya que de niño no reconocía el valor del don y del hombre me hice igual que los hombres y duros ahora un hijo me crece tan bien amado como ninguno que fuera la delicia de un corazón de padre y yo pago lo que en su tiempo recibí con él que no me lo dio ni me lo devuelve pues al hacerse hombre y pensar como los hombres él al igual que yo hará sus propios caminos nostálgico pero sin envidia lo veré dando al nieto aquello que a mí me corresponde ¿a poco no está chulo? está chulísimo y ejemplifica perfecto lo que le acabo de decir la deuda en el tomar y dar no aplica para los hijos no aplica porque no hay manera de pagarle a los padres lo que hicieron por nosotros no aplica lo que sí aplica es darlo más adelante y por supuesto ¿qué sucede cuando yo no tengo hijos? ¿a quién se los doy? siempre va a haber alguien siempre va a haber un sobrino siempre va a haber una persona a quien yo le pueda dar lo que en algún momento recibí y entonces tomé de mis padres y ahora lo doy a alguien más que lo necesita que probablemente no tenga lo que yo tuve y es el momento de darlo no necesariamente tiene que ser con el hijo puede ser el sobrino puede ser a una beneficencia puede ser a algún lugar puede ser a cualquier persona cosa pero es como dar ¿sí? regresar un poquito a veces lo único que nos queda es decir gracias y a veces el agradecimiento es como una recompensa pero esta sería la última la última posibilidad de llegar al equilibrio entre tomar y dar ¿sí? que se llama agradecimiento hay que tener en cuenta sin embargo el contenido de la palabra gracias porque a veces decimos gracias por cumplir nada más ¿sí? muchas veces el gracias sustituye el agradecimiento y no vale el gracias es una manera muy barata de expresar agradecimiento y ahorita le voy a explicar por qué vamos a suponer que usted me llega con esta fichita no me gustó y yo le digo ah gracias y lo guardo ¿fui agradecida? no dije gracias por eso digo yo que es una manera muy barata de manifestar el agradecimiento el gracias sin la emoción de lo recibido no es agradecimiento pero si yo le doy un regalo y usted lo abre y sus ojos brillan cuando lo está abriendo y lo saque y dice que chulo está por demás el gracias para mí es suficiente verle esa cara de gozo de emoción de contento cuando recibió el regalo suficiente el gracias está por demás si no me las da no me importa de verdad si no me las da no me importa pero ¿a poco no se ve super chulo? por eso cuando yo te doy un regalo y no te lo pones es como la manera barata de expresar el agradecimiento ah ah gracias ¿le vale? no me vale simple y sencillamente ¿sabes qué? no me vale prefiero que me digas no me gustó amor cámbialo no me lo voy a poner cámbialo por algo que sí me ponga porque la siguiente vez yo te voy a esperar con ese reloj que te compré y veo que no te lo pones y veo que pasa otro día veo que sigues trayendo el viejo y yo te digo ¿no te gustó el que te regaló? no, sí sí, sí me gustó pero tal o me regalaron el vestido ¿no? y no me lo pongo y otro día y no me lo pongo y salimos y no me lo pongo oiga ¿por qué no me lo pongo? es porque no me gusta ¿no? ¿no te gustó el vestido? no, sí sí, sí me gustó pues no se nota chata pero le di las gracias ¿valió el gracias? no a veces el agradecimiento como recompensa pero el agradecimiento es otra manera de poder dar y tomar de mantener el equilibrio no importa que no me des las gracias pero si yo veo en tu cara el gozo por lo que estás recibiendo es suficiente si aparte te lo veo puesto cuando salimos o un día te veo en una foto con el vestido que te regalé o con el reloj que te regalé o con los aretes que te regalé entonces para mí eso es suficiente aunque no me digas las gracias pero si tú me das unas gracias y no ni siquiera veo que te lo pongas que lo luzcas por eso por eso decía yo que es una manera muy barata de agradecer no que no digamos gracias sino que es una manera muy pero muy barato de agradecer el que da las gracias y esta es una frase súper chula que traigo aquí dice cuando tú dices gracias lo que hay detrás del gracias es tú me das independientemente de que yo en algún momento te lo pueda devolver y yo lo tomo de ti como un regalo el que acepta el agradecimiento dice tu amor y el reconocimiento de mi don que es lo que te estoy dando para mí significa más que todo lo que aún puedas hacer por mí al dar las gracias por lo tanto no solamente nos afirmamos mutuamente con aquello que nos damos sino también con aquello que significa el uno para el otro a través de esto que tú me acabas de regalar ¿de acuerdo? qué diferente ¿verdad? qué diferente forma de hay otro aspecto déjame ver si todavía tenemos tiempo a ver si lo podemos sí a ver déjame veo estas de acá porque hay otro aspecto que es el reconocimiento negativo vamos a ver veamos veamos a ver a ver me están diciendo que se oye más bajo hace ratito hice una prueba y me dijeron que se oía perfectamente dice con los audífonos se escucha bien bueno mañana no le ponemos micrófono a ver si se escucha mejor ¿verdad? mi reina no se agacha ¿ustedes creen que esto es un estudio? es un ambiente improvisado no voy a tener estudio eso me queda clarísimo esto es lo que hay ojalá lo pueda disfrutar dice que se escucha bien aquí otras que dice que se escucha bien excelente el programa como siempre muchísimas gracias mi reina qué bueno que le gustó y que le está gustando no hombre está buenísimo en la semana lo preparé dice muy buen tema como de costumbre como para saber el límite del dar me sucede que doy mucho según yo sin esperar nada cambio y eso es una mentira déjeme le digo que eso es una mentira en el único punto en donde nosotros damos algo sin esperar nada el único amor incondicional es ahí le va es cuando el ovulito va bajando por la trompa de falopio cae en el útero y nosotros le bañamos de todo ese caldo de proteína de carbohidratos es el único amor incondicional y como es incondicional no nos damos cuenta pero en las relaciones no es verdad que hay un amor incondicional el asunto o es recíproco o no es dice y de repente hay algún hecho que me hace darme cuenta que ya di demasiado sin recibir nada y entonces me enojo mucho y por no hacer frente a la situación mejor huyo y me aíslo he terminado muchas relaciones de esta manera gracias y excelente semana bueno por eso acuérdese que para tomar hay que pedir ¿no? hay que pedir y hay que decir oye creo que en esto no está habiendo equilibrio claro de una manera amorosa ¿no? podría subir ese chulísimo poema alguna de tus redes el de la bola de oro claro con muchísimo gusto en un momentito más lo tecleo ah no te creas en un momentito más tengo paciente pero a la hora de la comida lo tecleo con muchísimo gusto claro que sí soy Paco se escucha muy bien muchas gracias Paquito dice en el dar siempre se espera algo excelente semana sí y lo recibimos lo recibimos de verdad créame que lo recibimos ¿sí? cuando yo te doy número uno estoy recibiendo la posibilidad de darme en esto que te doy pero es muy importante que yo también tome algo ¿sí? eso de dar hasta que duela no que flojera no por favor eso se llama codependencia discúlpame la madre Teresa de Calcuta dar hasta que duela no es lo mío ¿eh? ni es lo que yo enseño no claro que no no muchísimas gracias bonita Yolanda muchas gracias Yolis exactamente ok pues ya no alcanzo ah porque el otro también es así como extenso y ya no alcanzo pero haciendo un resumen de lo que vimos hoy es nosotros nacemos en un ambiente y luego se van haciendo este ambiente va creciendo los primeros donde nosotros nos criamos es con nuestra familia nuestro papá y nuestra mamá y ahí se cubre esta necesidad ¿no? de pertenencia nosotros con el tiempo se van ampliando estos círculos y empezamos con la familia de origen y luego después con la familia formada por los demás parientes y luego las relaciones libremente elegidas y luego la relación de pareja y luego la relación con nuestros hijos y luego la relación con el todo con todo esto que es un regalo para nosotros las condiciones que como yo como yo soy más buena no tengo esa necesidad no chata todos tenemos esta necesidad porque es una ley natural es como ser parte de la naturaleza ¿no? de ahí venimos todos y la necesidad de encontrar una seguridad conveniente en el ámbito social y todos experimentamos estas tres necesidades de una manera imperiosa ¿no? como si de algo algo de supervivencia se tratara y claro que sí no podemos vivir sin vínculos no podemos hacerlo créame decíamos independientemente del vínculo que se geste cuando nosotros somos niños le voy a hablar en su momento creo que es en esta semana bueno ahorita ah no el guión de la semana lo tengo allá este en esta semana voy a hablar de cómo muchas veces el niño sacrifica su propio desarrollo y su propia vida y su propia vivencia por el bien del vínculo de la pareja por el bien del sistema familiar lo vamos a ver ¿no? pero es necesario y vimos el equilibrio entre dar y tomar así que quédese con esta reflexión ¿tomo más de lo que doy? ¿doy más de lo que tomo? y si doy más de lo que tomo ¿desde dónde estoy dando? ¿desde esta parte del quiero que tú te sientas obligado conmigo o desde la parte de prefiero no sentirme obligado contigo porque hoy sé que el dar y el tomar fortalece el vínculo también hablamos de que esto no es posible con los hijos que es imposible dar a los padres lo que en algún momento recibimos de ellos entonces quédese con esto muchísimas gracias feliz inicio de semana y yo lo espero ahorita viene patita ya a cerrar el tema yo lo espero mañana en punto de las 12 del día aquí en su programa todavía no lo puedo decir porque todavía no lo registro pero ya tenemos nombre para el programa le recuerdo nuestros teléfonos el celular triple 3 4 50 88 88 y los fijos 33 44 58 66 y terminación 77 para consulta estamos aquí a sus órdenes muchísimas gracias yo soy Alicia Sotero hasta mañana